¡Muy buenas! CharlieXCX acaba de anunciar un EP que va a protagonizar junto a Mr. Ohaizo, creo que se pronuncia así, que es un productor francés, un artista francés, también es director de cine. Y bueno, van a estrenar un pequeño EP que se pone a la venta el próximo 27 de octubre, llamado Hands in the Fire. Este será también el primer single, de momento no se puede escuchar, pero sí que se sabe la portada y el contenido de este EP, que solamente va a contener tres canciones instrumentales y algún remis de esos tres temas. Os voy a dejar de abajo el tracklist y si se estrena la canción próximamente, que esperemos que sí, os dejaré el enlace para que lo escuchéis. Yo la verdad que tengo bastante ganas de nueva música de CharlieXCX, si nos viene en formato EP, veremos a ver cómo suena. Y ya sabéis que para estar informando de lo que han surgido acerca de CharlieXCX, que está a punto de estrenar su teléfono de trabajo discográfico, te aconsejo que te suscribas a Capop News. Aquí abajo te voy a dejar las últimas informaciones acerca de este disco de CharlieXCX, del cual ya os acabo de hablar. Y también, todas las redes sociales a las cuales no os puedes seguir para estar completamente conectados a Capop News. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.